¡Buenas noches! ¿Cómo están ustedes? El bombardeo de noticias del conflicto en el Medio Oriente ha sido más duro en estas casi tres semanas ya de abril. Israel mantiene su ocupación de las principales ciudades palestinas. Los extremistas palestinos no dejan de atentar en territorio judío. Vemos al señor Sharon, al señor Arafat, a los líderes europeos, al secretario de Estado Powell esta misma semana, reunirse, hablar, declarar cosas, pero la guerra sigue. Y en medio de ella hay personas. Esta noche vamos a ver de cerca lo que esa gente está viviendo en un reportaje de Mónica Pérez desde Medio Oriente. Vamos a conocer también la experiencia del conflicto vivido a la distancia, aquí en Chile, en un informe de Alipio Vera. Y va a estar con nosotros Karine Wensperger para visualizar claramente cuánta gente, qué ciudades, qué territorios están de por medio en esta crisis que parece que no termina nunca. El departamento de prensa de Canal 13 presenta Medio Oriente La gente de la guerra Muchas esperanzas desde todo el mundo se concentraron en estos días en la persona del secretario de Estado norteamericano Colin Powell, que había dicho que no se iba del Medio Oriente mientras no se diera un paso sustantivo hacia la pacificación. No fue así. Powell terminó su misión sin resultados, se vuelve a Estados Unidos y la gente de la guerra se levanta a esta hora ya, iniciando un nuevo día, el jueves ya, sin saber si va a terminarlo con vida. Mónica Pérez se metió dentro de las ciudades de Cisjordania, ocupadas por Israel. Vivió la experiencia de ser corresponsal de guerra entre las balas. Habló con los palestinos y con los israelíes, que por otro lado son víctimas de los atentados terroristas. Y este es el reportaje que nos envía desde la misma zona del conflicto. Demasiadas son ya las pérdidas humanas del conflicto que enfrenta a palestinos e israelíes desde hace más de 50 años. En las últimas dos semanas hemos presenciado uno de los peores capítulos de esta lucha, en la que ya se suman centenares de víctimas palestinas, mientras que por el lado israelí han muerto una treintena de soldados, y las víctimas de los atentados terroristas pronto serán 500. Desde que empezó la operación Muro Defensivo, seis de las ocho principales ciudades palestinas de Cisjordania están siendo arrasadas por el ejército israelí en busca de supuestos terroristas. Pero si los israelíes tienen tanques, los palestinos tienen batallones de taxistas y guías, que se ofrecen casi gratuitamente a buscar los caminos alternativos para llegar hasta donde haga falta. Los periodistas están tratando de llegar a la ciudad en cualquier tipo de transporte, en tractores, en lo que sea, vienen para acá, y están montados... ¿Y es? ¿Down? Ok, vamos a tener que irnos hacia el taxi que nos está esperando a nosotras, miren. Tenemos que pasar... tenemos que pasar rápido, porque si no de nuevo vienen los soldados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!